El campo toma las calles de Murcia. Más de 5.000 agricultores y ganaderos y cientos de camiones y tractores han recorrido la ciudad para denunciar los elevados costes de producción y el recorte del trasvase. En las últimas 24 horas han fallecido 5 personas por COVID en la región y se han notificado 804 positivos. Los ingresos han descendido. Hay 27 pacientes menos que ayer. El CCOVID de Lorca ha gestionado desde su reapertura 3.500 casos positivos, ha realizado más de 500 citaciones para PCR y antígenos y ha atendido a una treintena de demandas sociales. Enseguida les contamos más. Comienzan los trabajos de acondicionamiento de la Rambla de los Arcos a su paso por la zona urbana de Lorca. Se trata de una zona en la que había problemas de salubridad por la proliferación de insectos roedores y la acumulación de maleza. El campo toma a las calles de Murcia. Muy buenas noches. Más de 5.000 agricultores y ganaderos y cientos de camiones y tractores han recorrido la ciudad para denunciar los elevados costes de producción y el recorte del trasvase. Se trata de una de las mayores protestas. De hecho, se han superado todas las previsiones. Con pancartas como Futuro y Respeto para el Campo piden que se les escuche frente a la delegación del gobierno. Aseguran que sin trasvase miles de familias se van al paro y que el sector está muy tocado porque los precios no paran de subir. A la manifestación han asistido agricultores y ganaderos desde todos los puntos de la región y también han participado todos los partidos políticos a excepción de Podemos. Los agricultores piden que se les escuche. A lo largo de la protesta hemos visto incluso coches fúnebres escenificando la muerte del trasvase. Hace dos años decíamos que los agricultores estaban en una situación al límite. Hoy podemos decir que están al borde del precipicio con toda la serie de acontecimientos que se han ido sucediendo y que han ido acumulándose durante este periodo y que ponen en riesgo la viabilidad del sector agrario, especialmente de las explotaciones agrícolas y ganaderas de tipo familiar, de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Esta es una movilización sobre todo para defender el futuro de la agricultura profesional y familiar, del modelo de agricultura que todo el mundo dice que es el que hay que defender, que hay que promover, que es el más sostenible. Con costes de producción estratosféricos hay empresas en el Guadalentín que ya no pueden afrontar pagos. Los agricultores de la zona también se han desplazado hasta Murcia para hacerse oír. Desde el Orca han salido 150 tractores, 130 camiones, 7 autobuses y multitud de vehículos particulares. Están, dicen, asfixiados por la subida de los costes de producción, un encarecimiento que se ha hecho aún más evidente tras el verano y que afecta al combustible, los plásticos o los costes laborales. Una caravana de tractores y camiones emprendía la marcha desde bien temprano. Ya estamos saliendo de la olla. Se suman a la manifestación en defensa del campo. Les sobran, dicen, motivos para hacerlo. No para manifestarse, sino para estar todos los días manifestándose. No puede ser subir precio, subir precio cuando la solución no está ahí. Producir les cuesta cada vez más. Estamos pagando el agua a la más cara de Europa. Esto es una situación insostenible. Los abonos, los fertilizantes han subido un 100%, los plásticos, el cartón, la luz, el gasoil, es que ha subido todo, los costes salariales, es que ha subido todo y prácticamente es casi imposible trasladar esa subida a lo que vendemos. Durante los últimos meses la situación se ha recrudecido. Y hay empresas que están peligrando, que están viéndose bastante perjudicadas para el tema de pagos a personal y a proveedores. Un sector fundamental en la comarca... Si el campo se muere, pues ya veremos qué pasa con Lorca y qué pasa con otro montón de pueblos que hay en la región de Murcia, aún en Levante, viviendo de la agricultura. El campo yo creo que no aguanta mucho más. El campo necesita hacerse escuchar y para eso estamos en Murcia. Que está en situación de emergencia. Y el alcalde de Lorca ha hecho precisamente una valoración de esa manifestación del campo. Considera que son protestas legítimas y afirma que el PSOE se posiciona y está con el campo. Estar solo con la pancarta no sirve de mucho. Se hace mucho más daño al campo de Murcia, tanto a la ganadería como a la agricultura. Con lo que ha pasado en el Mar Menor y la imagen que damos fuera, que los mercados no quieran comprar nuestros productos porque creen que contaminamos en toda la región, que con otras cuestiones. Lo que sí queremos es estar, para que sientan el apoyo, porque desde el PSOE, desde el PSOE del Orca, desde el regional, estamos con el campo. Yo creo que al campo se le ayuda, como digo, ayudándolo a adaptarse a toda la normativa medioambiental, ayudando a adaptarse a todas las exigencias que nos vienen impuestas por la Unión Europea, y no solo con mensajes catastrofistas y con pancartas. Y yo quiero hacer un llamamiento también a todas las fuerzas políticas para que tomen ejemplo de lo que pasó en Lorca, que no se manipule, que no se desinforme, que no se creen bulos, porque con eso no llegamos a ningún lado. Vamos con más asuntos. Y hoy hay 369, 27 menos. Por su parte, la Unidad de Cuidados Intensivos acoge a 53 personas. Y a destacar que actualmente en la comunidad hay 13.308 personas contagiadas de coronavirus. Y en el Guadalentín, los brotes en residencias de mayores están prácticamente extintos. Tres eran los centros con usuarios y trabajadores contagiados. Pues bien, en la residencia Cáser apenas queda un caso positivo. En la residencia San Diego, otro. Y en la Domingos Astre, aunque no hay datos concretos, sabemos que no superan la decena. El CCOVID de Lorca ha gestionado desde su reapertura 3.500 casos positivos, ha realizado más de 500 citaciones para PCR y antígenos y ha atendido a una treintena de demandas sociales. Recordamos que se tuvo que volver a poner en marcha el 12 de enero tras la pésima situación epidemiológica que sufría el municipio. Esta reapertura del CCOVID se llevó a cabo con seis puestos de rastreo y una treintena de personas entre voluntarios y personal de protección civil. La concejala de Emergencias, Isabel Casalduero, asegura que la gran labor de estos profesionales ha permitido situar a Lorca a la cabeza de la ratio de rastreadores municipales por número de habitantes, contando con un rastreador por cada 2.700 habitantes. Desde el Partido Popular de Lorca aseguran que los vecinos de Tercia denuncian un abandono de más de dos años y medio por parte del Ayuntamiento. Aseguran que no se están llevando a cabo labores de mantenimiento. Los vecinos hablan de aceras rotas e inestables, losas, partidas, parterres, jardines y árboles, sin atención municipal y una limpieza insuficiente. Desde la formación política piden que se intervenga de forma integral en la pedanía de Tercia. La concejala María Belén Pérez afirma que incluso hay zonas que suponen un riesgo para los peatones por el mal estado de las aceras. También piden que los vecinos les han trasladado estos problemas al actual equipo de gobierno local, pero no han obtenido respuesta. Es que ni siquiera han recibido contestación del equipo de gobierno del Partido Socialista de Lorca. Así, el mantenimiento, como podemos comprobar, es totalmente nulo. Las aceras se encuentran totalmente levantadas como consecuencia de las raíces de los árboles, con peligro de posibles caídas, tal y como los vecinos vienen denunciando. La limpieza igualmente brilla por su ausencia. Vienen tan solo un día a la semana, si es que vienen a realizar la limpieza. Y como podemos ver, los parques y jardines se encuentran en un estado de total abandono. Luego, los pies de los árboles, siempre llenos de hierba, de mata, no lo limpian, no lo cortan. Y eso sí que es verdad que es un peligro cuando vas con la silleta de un niño, cuando vas andando, cuando vas con dos personas. Y los parques, abandono, abandono total, abandono. Tenemos un parque donde podían jugar los niños y hacer deporte. Y eso solo sirve para que paseen perros. Desde Izquierda Unida Verde es de Lorca, consideran que es deliberado el retraso de algunas obras de regeneración urbana de la ciudad. Aseguran que lo que quiere el gobierno regional y el central es terminar las obras e inaugurarlas justo antes de las elecciones de 2023. Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida, lamenta que en la remodelación urbana de los dos barrios situados en los extremos de la ciudad, los gobernantes, decía, se han olvidado de dos arterias esenciales, la calle Portíjico en San Cristóbal y el camino viejo del puerto en la Viña Baja. Sosa también ha dicho que es desolador visitar las obras que se están ejecutando en Lorca porque en algunos casos están totalmente paradas. Yo la verdad que todo esto estamos esperando para que haya un mínimo de sentido común y un mínimo de lealtad a esta institución por parte de este equipo de gobierno para dar claridad, transparencia y lúcida guígrafo a todo lo que es el desarrollo de las obras y todo aquello que nos queda por hacer en el pueblo. Centenares de viviendas de Lorca se encuentran desde hace meses en zona de flujo preferente, es decir, zonas que se podrían inundar por grandes avenidas. La Confederación Hidrográfica del Segura no permite que se construya ninguna vivienda. Hay varios proyectos que se han quedado paralizados y están suscitando quejas. Sheila y su pareja compraron esta parcela en julio para construir en ella su nueva casa. Dos meses después, su proyecto frenó en seco. No podíamos construir ni podíamos hacer nada. Tuvimos que echar todo hacia atrás porque no podíamos continuar eso. No sabemos tampoco cuánto tiempo darán, si se podrá construir, si no. Con las manos atadas y pagando una hipoteca. Mi idea es terminar de pagarla cuanto antes para olvidarme de eso. Ahora mismo no puedo vender esto porque es que no me van a dar nada. Está en una zona de flujo preferente, así lo cataloga la Confederación Hidrográfica del Segura. Es aquella donde ellos calculan que pasa aproximadamente un metro de agua de altura, un metro de agua cúbico por segundo. Nadie puede construir ni ampliar viviendas. Salvo algún pequeño habitáculo para algún apero de labranza o algo, no te dejan construir. Nuestros terrenos se devaluan también muchísimo. Una clasificación que afecta a 1.300 hectáreas de terreno. Correcilla, Campillo también, porque Campillo también es de flujo preferente. Parte de Cazalla y Buria, pues tendremos un problema muy grave. Nuevas construcciones totalmente bloqueadas. Los vecinos piden apoyo al ayuntamiento y esperan que Confederación admita modificaciones. Comienzan los trabajos de acondicionamiento de la Rambla de los Arcos a su paso por la zona urbana de Lorca. Se trata de una zona en la que había problemas de salubridad por la proliferación de insectos, roedores y la acumulación de maleza. Por tanto, lo que se va a hacer es desbrozar esa maleza acumulada en una superficie de 1.500 metros cuadrados y van a hormigonar los 1.200 metros del cauce de la Rambla. Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses y cuenta con una inversión municipal de más de 47.000 euros. Esta Rambla estaba sucia, con maleza, con demasiada vegetación, con basura, incluso con roedores que campaban a sus anchas por esta zona. Una vieja reivindicación de los vecinos de carretera de Caravaca y de la pedanía de Río, que se dejó fuera, no sabemos bien por qué, de la actuación integral de la remodelación de la carretera de Caravaca. Espero que este equipo de gobierno hemos retomado. Lo que vamos a hacer es actuar sobre una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, unos 150-170 metros lineales de la Rambla. Para mañana jueves en la región se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, vientos de noroeste por la mañana tendiendo a variables flojos en el interior. En la ciudad del sol un día más tendremos un día soleado. Las temperaturas máximas serán de 23 grados y las mínimas de 5. En Águilas pueden recorrer el sendero Marina de Cope, discurren su totalidad por el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Pueden disfrutar de los valores naturales y culturales a lo largo del recorrido. Y hasta el 20 de febrero pueden visitar la exposición atemporal de José María Cánovas. Se encuentra en Alhama de Murcia en el Museo Arqueológico Los Baños. El horario es de martes a sábado, de 10 a 2 y de 4 y media a 7 y media. Y este domingo en Alhama de Murcia pueden disfrutar de una visita teatralizada y gratuita para conocer la historia de lo más emblemático del centro del municipio. Será a las 11 de la mañana y comenzará en la oficina de turismo. Pues hasta aquí lo más destacado de este miércoles 16 de febrero. Ahora llega José Ángel Ayala con los deportes. Volvemos mañana. Adiós. ¡Gracias!